Varias son las viviendas que se encuentran en riesgo tras un deslizamiento de tierra que se registró en la comunidad Zona 10 de Misco. Residentes de ese lugar piden a las autoridades tomar cartas en el asunto antes de que esta situación cobre vidas. Aunque en un principio se había dicho que el problema era debido al mal estado de las tuberías, vecinos han indicado que son las lluvias las que han hecho que la tierra se desprenda, provocando el derrumbe. Este deslizamiento sucedió a través de las lluvias que han caído en este invierno porque ha sido demasiada el agua. Alguien de la municipalidad de Misco ahí comentó que eran drenajes que habían a flor de tierra. Eso es mentira porque esta colonia todos tienen sus drenajes que van al general. Esto se provocó a través de las lluvias, ¿verdad? Y realmente si por medio de los periódicos el alcalde de Misco nos pudiera ayudar a poder hacer un muro de contención, pues le agradecería, ¿no? Porque hay más familias que están afectadas en este sentido de los derrumbes que han habido en esta calle que comunica a la Pérez y a la comunidad. De todas las viviendas afectadas, una es la que está en mayor riesgo, pues se encuentra a la orilla de donde se suscitó el deslizamiento. Pues ellos saben la necesidad que tiene toda persona de tener un techo, tener donde resguardar, se va porque incluyendo los alquileres están carísimos. Autoridades evalúan la situación para poder evacuar a quienes no puedan permanecer en el lugar debido al riesgo que representa. Ya hablábamos, don Carlitos, que este es un punto de los que están en riesgo, pero en Petén también hay situaciones similares. Es que cualquier lugar donde enfoquemos nosotros la mirada o la atención, hay problemas, pues, ¿qué está pasando en el Petén? Imagínense, hay, pues, la saturación de los suelos ya está bastante alta, se mencionaba que era un 100% ya, es decir, que una emergencia puede ocurrir en cualquier momento. Sí, y como decía yo al principio de la emisión, vamos a la mitad, apenas de, ni siquiera a la mitad de lo que es el invierno y falta todavía mucho. Y los niveles de lluvia están bastante altos en muchos puntos, se han sobrepasado considerablemente lo que se tenía estipulado que lloviera en el mes, en el día y, bueno, la situación totalmente diferente. Imagínense, el 24 de junio fue el día que más llovió y eso saturó aún más los niveles que se tenían en los suelos también.